Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No, pues ojalá, ojalá fuera cierto, pero no. La verdad ahora sí fue invento total, yo seguía de vacaciones. Cuando me hablan para ver si yo había visto la revista, ¿qué te puedo decir? Esa revista lleva inventando cosas, creo que ya de unos años para acá. De entrada mi marido tiene 36, no 40, ya empezando por ahí, creo que es lo que más le molesta a él. Pero no, no hay embarazo, no hay embarazo. Ah, y hay que mandarle un aplauso para que se anime la cigüeña, porque la verdad es que... ¿Qué tal quedó la receta? Si quieres más, te invitamos a suscribirte al canal y así tendrás siempre tu recetario virtual a la mano.